Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga más, que la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento, sobreabunda en ti y en toda tu familia. Cuando te digo que Dios te bendiga, te estoy diciendo que el creador del universo, el creador del cielo y de la tierra, el dueño del oro y la plata, te bendiga y te dé la habilidad para hacer lo que tú nunca has hecho. ¿Sabes? Proverbio 18, 21 dice que el poder de la vida y la muerte está en la lengua y el que la ama comerá de su fruto. Tienes que entender que hay poder en la palabra, todo el resultado de lo que tú hablas y de lo que tú crees, porque en la palabra vive el poder que da la vida. ¿Sabes? El que no sabe lo que es, no sabe hasta dónde va. En este camino hay que tener fe, amado hermano, fe, certeza de lo que se espera, con visión de lo que no se ve. Certeza es pararte debajo de una promesa con la convicción de que si Dios lo dijo, Dios lo hará. Dios especializa en lo imposible. Tu problema en mano de Dios se llama milagro. Tienes que creerlo, tienes que hablarlo y tienes que declararlo en el nombre de Jesús. Hay bendiciones allá en el cielo que tienen tu nombre y tu apellido. Tienes que tocar al cielo y declararlo. Jeremías 33.3 dice, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios te bendiga, amado hermano. Para la lógica es imposible muchas cosas, pero para la fe es posible. Para la lógica es imposible que Moisés dividiera el mar rojo con una vara. Para la fe fue posible. Imposible que una mujer de 90 años diera luz. Para la fe fue posible que Ana diera luz. Para la lógica es imposible que Lázaro con cuatro días de muerto resucitara. Para la fe fue posible. Así que muévete en fe, amado hermano. Inmediatamente José soñó si abren la puerta de los cielos a su favor. ¿Y sabes tú quién eres en Dios? Tú eres la huella de su amor. Tú eres el motivo de su regreso, amado hermano. Cuando Dios hizo el Evangelio estaba pensando en ti. Anímate. Habla salud y no enfermedad. Habla alegría y no tristeza. Habla vida y no muerte. Habla altura y no abajo. Te felicito en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga más y recuérdate que sin Dios nada podemos hacer. La tierra se bebe el agua que muchas veces cae de cielo. Luego nacen los frutos. Crece la hierba. El labrador se ha dado cuenta que ha sido bendecido. Dios te bendiga más y aquí para el cielo con Cristo y sin miedo. En el nombre de Jesús. Amén.